Fue en la comandancia rebelde en La Plata establecida en las Lomas de la Sierra Maestra en la provincia de Granma, donde el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, firmara el 17 de mayo de 1959 la Ley de Reforma Agraria, la más trascendental de las medidas de la revolución en su primera etapa, la cual benefició a más de 100.000 familias campesinas y liquidó el latifundismo. Justo dos años más tarde nació la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, una organización que ha aglutinado y orientado al campesinado cubano en torno al cumplimiento de la política agraria de la nación e impulsado un trabajo constante en pos del mejoramiento de las producciones agrícolas en la mayor de las Antillas. En la provincia de Granma, cuya base de la economía es esencialmente agrícola, existen más de 37.000 asociados a la ANAP, los cuales están agrupados en 327 estructuras de base y laboran con empeño a fin de aprovechar cada palmo de tierra y diversificar lo que se cosecha para responder a la crisis mundial generada por la COVID-19, sustituir importaciones y garantizar más alimentos para el pueblo. Esos retos y compromisos fueron resaltados en conmemoración que tuvo lugar en la capital granmense a propósito de los aniversarios 60 de la ANAP y 62 de la promulgación de la primera ley de reforma agraria y con motivo del Día del Campesino Cubano. En la ocasión se entregó el sello 60 Aniversario de la ANAP a Lejianis Manso Martí, miembro del Bureau Provincial de la Organización, en tanto dos compañeros recibieron el sello Pepe Ramírez. En Granma, Daria Díaz Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.